Esta es la cena favorita de mi marido, tanto que me lo pide a diario. Para iniciar con esta deliciosa receta vamos a necesitar dos plátanos verdes. A estos le voy a retirar la cáscara de la siguiente manera. Primero le cortaré las puntas y luego le haré un corte con un cuchillo de la siguiente manera. Enseguida con aceite untado en mis manos para no mancharme, le retiraré la cáscara. Aunque otras personas utilizan guantes para no mancharse las manos, me gustaría saber qué método usas para pelar los plátanos. Una vez pelado los plátanos lo rallaremos con la ayuda de un rallador. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Edgar Pérez, que nos mira desde Venezuela, y para Ramona Vargas, que nos mira desde Argentina. Gracias por ver nuestros videos. Cuando tengamos rallado los dos plátanos, lo pasaremos a un bol pequeño. Después le añadiremos tres huevos, pero estos deben de estar a temperatura ambiente. Luego lo condimentaremos con media cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de orégano molido, una pizca de pimienta negra, y finalmente dos cucharadas de harina de trigo, común todo uso. Y con la ayuda de un tenedor lo mezclaremos bien, hasta integrar estos ingredientes a los plátanos. Esta receta con plátanos queda increíblemente deliciosa, y es muy fácil de preparar. Estoy segura de que te encantará el resultado, o cuéntame si has hecho alguna vez, una receta con plátanos verdes de esta manera en casa. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encantan los plátanos, para así enviarte un saludo muy especial. A continuación en una sartén agregaremos un chorrito de aceite, y con la ayuda de un pincel de cocina lo esparciremos bien. Enseguida le agregaremos toda la mezcla de plátanos que hemos preparado, y la esparciremos bien por la sartén, como si fuera una pizza. Me gustaría que me contara si has hecho una pizza de plátanos verdes de esta manera en la sartén. Taparemos la sartén y la dejaremos cocinar a fuego medio durante 5 minutos. Pasado los 5 minutos con la ayuda de un plato le voy a dar la vuelta, y lo agregaremos nuevamente a la sartén. Luego le añadiremos ketchup y lo esparciremos bien hasta cubrir nuestra pizza de plátanos. Ahora le agregaremos jamón rallado al gusto, aunque también puedes utilizar jamón rebanado, o el de tu preferencia. Y por último le añadiremos queso mozzarella rallado al gusto, esparciéndolo por toda la sartén. Finalmente le agregaremos perejil deshidratado por encima del queso, pero esto ya es opcional. Lo taparemos y lo dejaremos cocinar hasta que se derrita el queso. Llegado a este punto nuestra receta ya estaría lista. Solo nos queda servirla y disfrutarla con nuestros amigos y familiares. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós.